de la ciudad de Bogotá. Bueno, y esta mañana Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, resaltó la labor del presidente López Obrador para equipar y modernizar el sistema de salud. Hemos dado un gran salto en materia de salud. Usted ha equipado los hospitales del país y usted ha modernizado el sistema del primer nivel de atención, del segundo nivel de atención y del tercer nivel de atención. Bueno, asimismo, el mandatario Nayarit explicó que el IMSS Bienestar se encuentra en la etapa de maduración para pasar a la etapa de consolidación. Además, señaló que gracias a la fusión del IMSS y del Issste, en la entidad actualmente se cuenta con 22 mil 612 unidades. Hoy los maestros que están en comunidades donde no había Issste tienen IssS Bienestar. Hoy el trabajador del sector formal de la economía, donde no había unidad de medicina familiar, hoy tiene ya un primer nivel que lo atiende y el segundo nivel de atención usted lo ha fortalecido de manera extraordinaria, al igual que el tercer nivel. Y aquí en el estudio precisamente el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, Lupita, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias quien nos hace el favor de observarnos ahorita y al Heraldo de México. Uno de los temas más importantes para los mexicanos, sin duda, el tema de la salud. Usted hablaba hoy en la mañana del sistema de salud que habían recibido, que era un sistema de salud roto. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Cómo se ha evolucionado esta situación y cómo estamos los mexicanos ahora? Bueno, creo que le llevo el pulso a la salud desde hace muchos años. He tenido la oportunidad de ser delegado del Seguro Social, del Issste, secretario de Salud, y participar en reformas legislativas como el Seguro Popular, la descentralización en su momento y ahora en la conformación de India en estar como una alternativa. Creo que sin duda la salud es materia de gobernabilidad en el mundo entero y particularmente en México, ya que hay una transición muy dinámica. La gente vive más, vivimos más, pero traemos también apareados complejos problemas de salud. El cáncer, la hipertensión, las nefropatías, las diabetes, entre otras enfermedades, y esto nos obliga a poner a tono a los sistemas de salud con la demanda social existente. ¿Se está cubriendo esta demanda? Estamos en ese proceso. No podemos nosotros generarla de manera rápida, sino debe de ser irse consolidando de manera progresiva. Es lo que ha tratado el presidente de hacerlo y nosotros en nuestros estados. Porque si nosotros conjuntamos todas las instituciones de salud y apartamos ser derechohabientes del Seguro Social o del Issste o no ser derechohabientes de ninguna institución, es rebasado hoy en día por el compromiso que tiene el cuarto constitucional. Ahí no dice si eres derechohabiente o no, sino que debes de tener una garantía. Y si vamos a nivel mundial, la salud no es la ausencia de enfermedades, es el derecho al acceso a la salud. Hoy en día tenemos nosotros que hermanarnos para hacer un abordaje desde las comunidades rurales, zonas más alejadas, el primer nivel de atención y también estar óptimos en los demás niveles de atención para ser oportunos y suficientes en materia de salud. ¿Qué significa este nuevo modelo para la salud de los mexicanos? La clínica es nuestra. ¿Cómo van a modificarse las cosas para los mexicanos? Bueno, el chiste, la escuela es nuestra, el camino es nuestro y hoy en día la salud es nuestra. Donde se conforman comités de salud en cada una de las comunidades donde existen unidades y se les otorgan recursos para que ellos hagan el mantenimiento permanente de sus unidades y se vuelven automáticamente en promotores de la salud y se encuentra una vinculación muy estrecha porque hay una máxima en salud. La salud empieza en casa, se consolida en educación y se aplica en la sociedad en términos generales. Entonces, estamos hoy en día compaginando esos tres eslabones tan necesarios para que exista una penetración de los servicios de salud. ¿Cómo están las cosas en Nayarit en materia de salud y qué va a pasar? ¿Realmente sí se va a concretar esto que el presidente ha señalado? ¿Es un más que promesa, compromiso de tener un sistema pues tan novedoso, tan bueno como el de primer mundo, como el de Dinamarca? Mire, yo ya tengo más de 40 años en el sistema de salud y nunca había visto yo un presidente tan comprometido y un modelo a profundidad tratando de penetrar. En Nayarit, con todo respeto, no vamos a ver si va a funcionar, ya funciona, ya tenemos los resultados. Daba algunos indicadores, en este tiempo que llevamos, que son poco más de dos años, se han llevado más de 880 mil acciones, cuando antes tan solo se llevaban 300 mil en este mismo, en esta misma circunstancia de tiempo. Y estamos avanzando. Hay problemas para los recursos humanos de especialidad o los recursos humanos profesionales como médicos generales. ¿Por qué? Porque no se formaba el número de profesionales especialistas, desafortunadamente el presidente en esta administración pasó de formar 10 mil históricamente a 20 mil, sin embargo no son suficientes. Yo lo mencionaba, por eso se han invitado médicos, médicas de otros países, para que complementen, no sustituyan las vacantes que tenemos en el sistema de salud. Ya hay una pesquisa. En el mes de febrero terminan de cada año los especialistas. Se va a hacer una pesquisa en la invitación para que laboren el sistema nacional de salud. Los médicos a veces podemos caer en un espejismo. Salimos de la especialidad, en el caso mío yo soy gineco, etcétera. Salimos de la especialidad, nos va de manera muy conveniente en el medio privado, pero debemos de dar garantías y agradecimiento al sistema público, considero yo. Pero además, aquellos que consideran que el sistema privado da suficiente, aquí las citaciones en ocasiones pasan. La gente que pudiera tener mucha consulta privada hoy, muchos procedimientos, llega el momento en que llegan otras generaciones y por razones naturales sustituyen. Sin embargo, las instituciones siempre están vigentes, siempre están sólidas, siempre dan a uno la oportunidad de un salario digno y de una pensión cuando uno ya la requiere. Yo creo que hoy en día vivimos un nuevo reencuentro entre instituciones públicas y profesionales de la salud. Muy bien. Gobernador, nos decía usted lo que sí funciona en Nayarit en materia de salud, esto que se ha instrumentado. Y me gustaría preguntarle también de otros temas, por ejemplo, la seguridad, cómo está funcionando la seguridad allá en Nayarit. Mire, para mí es una obsesión y preocupación. Tengo que estar pendiente las 24 horas del día de todos los días. Y creo que también debe haber una coordinación. Y no, a mí no me toca, como lo mencionaba también en salud. Creo que a los gobernadores todo nos toca. Y tenemos la obligación de vincularnos al gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y hoy en día la Guardia Nacional. Y esta coordinación también vincularse a sistemas de inteligencia. Llevé yo un diagnóstico previo a que ingresara al gobierno de todas las áreas y en el tema de seguridad también. O sea, usted no llegó a ver cómo están las cosas, ya llegó con un diagnóstico. Yo no podía llegar a operar a una persona sin saber qué es lo que tenía. Bueno, es que tenemos algunas experiencias, gobernador. Sí, sí, yo como médico siempre traía un diagnóstico y también repasaba y volvía a repasar la técnica quirúrgica. Y aquí es lo mismo, Lupita, es lo mismo. Había pocos elementos de seguridad, 700, ya hay 1,600. Se les pagaba 10 mil pesos, hoy se les paga 15 mil. Pero luego viene la capacitación. Y después de la capacitación, la certificación. Tenemos el 90% de policías estatales certificados, pero ahorita estamos ya pasando de tener un instituto a tener una universidad policial. Y ya hemos formado también grupos de reacción inmediata. Debemos de tener una policía que tenga una cercanía estrecha con la sociedad. Y tenemos que incentivar lo que yo vería con todo respeto como el talón de Aquiles, las policías municipales. Las policías municipales deben de ser el eslabón a fortalecer para poder tener un acercamiento pleno como primer respondiente a los problemas de la sociedad. Muy bien, pues, gobernador, le aprecio mucho que ha platicado estos minutos con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a usted, que nos hace favor de vernos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.